¡Suscríbete al canal! 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 Para ti, para ti, para ti Perú Somos los originales, chicos fieles del amor Tú y yo Yo, 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 yo Ahora, a ver si mujeres con las manos arriba A ver si mujeres con las manos arriba A ver si mujeres con las manos arriba ¡Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita! ¡Sacule, sacule, sacule! ¡Vamos a gozar, vamos a bailar! ¡Eso! ¡Muévete, suavecito, 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 redondito, mami! ¡Ahí, y abajito, y abajito! ¡Así, y abajito, y abajito! ¡No sabía luz! ¡Ahí! ¡Cinturita, cinturita! ¡Si no hay cintura, cuello, cuello! ¡Y esto dice! ¡Salud, salud! ¡Ay, señoras, 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 estos éxitos, 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 de mi paisana, flor milenia, éxitos que nunca pasará de moda, para ti, ahuyos, tu caucita, el cine es el chico fiel, y los originales, chicos fieles del amor. ¡Esta vida que yo llevo ya no es vida! ¡Esta vida que yo llevo ya no es vida! ¡Cúchalo! ¡Cúchalo! ¡Sumergida en la bebida, sufro por quererte tanto! ¡Sumergida en la bebida, sufro por quererte tanto! ¡Ay, Dios mío! ¡Hace días que no como ni no duermo! ¡Ya va como un mes! ¡Hace días que no como ni no duermo! ¡Cúchalo! ¡Cúchalo! ¡Esta vida de bohemia que la muerte se la lleve! ¡Esta vida de bohemia que la muerte se la lleve! ¡Que la muerte se la lleve! ¡Ay, ay, ay! ¡Llevo días tomando y tomando, Paulita! ¡Esta vida que yo llevo ya no se llama vida! ¡Ay, vida, vida! ¡La gente me dice el guaraguara! ¡Nos dicen borrachos perdidos! ¡Xinga, xinga! ¡Pero no saben la vida que pasamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Piedrita, piedrita! ¡Piedrita ya no siente nada! ¡Vamos! ¡Y el Junior! ¡Este plan! Y ya no siento las caricias de tus manos ¡Vamos! Y ya no siento la dulzura de tus labios ¡Esta vida de bohemia que la muerte se la lleve! ¡Esta vida de bohemia que la muerte se la lleve! ¡Que la muerte se la lleve! ¡Escúchalo, escúchalo! La vida que pasó, la vida que llevo ya no se llama vida ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito traguito, maldito rocito, quítame la vida! ¡Una más! La vida que pasó, la vida que llevo ya no se llama vida ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito traguito, maldito rocito, quítame la vida! ¡Ahora! ¡Eso! Y así, con Carita Platina, con todo el espectáculo Juan Cayo Y el gran modo básico de Raúl Marina Cebelo ¡Su gente! ¡Su representante! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Nuestra bailarina! ¡Briz! ¡Suavecito! ¡Muévelo! 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 ¡Ahora! ¿Cómo baila Paulita Salgado? Y así, y así, y así, y así Para la gente le anda ¡Muéve tu cintura! ¡Muéve tu cadera! ¡Muéve tu cintura! ¡Somos los originales! ¡Chicos! ¡Mienes! ¡En el amor! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Arriba los brazos en viva Arriba los bracitos Los brazos Arriba Arriba Los brazos Arriba Y arriba las mujeres Y ahora chicas Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Toda la vida Ahora, ahora Vamos chicos Mujeres Es el pasito Es el pasito Es el pasito Algo es algo Algo es algo Síganos Todavía puede Todavía hable loco Mujeres Mujeres Más nada Como se dice Así y así Para ti Guancayo Para ti Perú Así Suavecito, suavecito, mami Sí, 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 sí Dejen Gracias Perú Gracias promotora de espectáculos Juan Cayo